Ahora damos paso a la siguiente presentación, que será la última del día, y que va a cargo de Antoni Palomo y yo misma. Entonces, no sé si tiene Ana que decir. Sí, os hago la presentación. Ah, vale, gracias. Sin la decir, me voy a presentar yo misma. Es la verdad, ya, casi que. Gracias, Raquel. Bueno, continuamos, como decía Raquel, con la última de las ponencias de esta tarde, que lleva por título Aproximación a la cestería a partir de las implantas en la cerámica, a cargo de la doctora Raquel Piqué y el doctor Antoni Palomo. La doctora Raquel Piqué es doctora en Historia por la Universitat Autónoma de Barcelona, es catedrática del Departamento de la Prehistoria de la Autónoma e investigadora y crea academia. Es responsable del laboratorio de arqueobotánica desde 1993 y su actividad investigadora se ha centrado en la arqueología de los cazadores y recolectores y las primeras sociedades agrícolas en la arqueobotánica y también en la etnoarqueología. Es autora o coautora de más de 250 publicaciones y ha realizado proyectos de investigación en Cataluña, en Argentina, Chile, Senegal. Actualmente es también codirectora del proyecto de investigación del yacimiento neolítico de la Draga en Banolas, en España. El doctor Antoni Palomo es conservador de las colecciones de prehistoria del Museo de Arqueología de Cataluña y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Codirige diversos proyectos de investigación sobre la prehistoria reciente, entre los cuales destacan los yacimientos de la Draga y las cobas del FEM, ambos en Cataluña. Destacan sus trabajos en la arqueología experimental, herramienta fundamental en el estudio de la tecnología del pasado y es autólogo o autor de más de 250 publicaciones también. Solo recordaros que al finalizar discutiremos de 10 minutos para que a través del chat de Zoom podáis formular preguntas a los ponentes. Muchas gracias y adelante, Antoni. Muchas gracias, Ana. Compartiré la comunicación. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Es todo correcto? Pues sí, es todo correcto. Inicio. Bien, la comunicación que vamos a realizar con Raquel Piqué versa en relación a la aproximación de forma indirecta a la cestería a partir de las improntas que aparecen en las cerámicas. Esta comunicación que vamos a realizar Raquel Piqué y yo, evidentemente no es un trabajo, es producto de un trabajo coral, de un trabajo que hemos realizado en los últimos tiempos, donde han colaborado algunos de los ponentes del mismo seminario, como Susana Romero, como Susana Romero Brugués, de Pochia Fertú, Igor Bogdar, Bismarrié Herrerotal, Ana Oms, Urián López Bultó, Javier Pablo y Raquel Piqué y yo mismo. Le quiero agradecer a los autores el poder utilizar los datos en esta comunicación. Bien, después de lo que hemos visto, hoy es la última comunicación y después de lo que hemos visto durante todo el día, igual parece un poco repetitivo lo que voy a poder explicar al principio, pero sí que es verdad que voy a hacerlo muy rápido y sabemos que los restos de cestería que existen en la península ibérica básicamente se concentran en el sureste y después de la fantástica comunicación que han realizado nuestros compañeros de Alicante, pues aún tenemos muchísimo más conocimiento, mucho más cercano de lo que sucede en esta región de la península ibérica. Entre los restos, pues los célebres y súper nombrados restos de los cestos de las cuervas de los murciélagos con unas cronologías neolíticas muy antiguas, pero evidentemente después otros elementos que se han referenciado muy bien en la comunicación que han hecho nuestros amigos de Alicante y que no voy a hacer mucho más referencia y en esta imagen podéis ver, por ejemplo, un pequeño rezo de tejido liso del yacimiento del oficio. En todo caso, fuera del sureste de la península, después hoy nos han dado más datos, por ejemplo, María Martín Seijó nos han dado datos que hasta el momento no conocíamos con detalle, pero sabemos que en otros lugares de la península, y nosotros nos vamos a concentrar básicamente en el nordeste de la península, tenemos varios conjuntos, conjuntos referenciados sobre todo del nolítico inicial. Para muchos de vosotros ya son conocidos los restos recuperados en el yacimiento de la Custe de la Draga, que tiene una cronología que va de los 5.300 a alrededor de los 5.300 a 4.800 a.C. con dataciones calibradas. Y aquí, pues, este yacimiento del yacimiento de la Custe de la Draga, pues, ha proporcionado los restos más antiguos de cestería conocidos en la zona y en estos momentos creemos que es uno de los restos más antiguos conocidos, al menos por la prehistoria reciente. Y son cestos que están realizados con ciberáceas, cifeáceas, poáceas y también con tiro. Por otra parte, muchos más modestos son los restos localizados en el yacimiento neolítico de las Cobas de Alfeb, que está situado en el yacimiento en el municipio de Oida Mulín, en Priorat, en Tarragona, en el interior, donde se han podido recuperar fragmentos de los mismos cestos que formaban parte de una estructura pequeña, de un contenedor que se ha interpretado como si fuera una pequeña fosa que en su interior tuviera un cesto para la conservación. Y también un pequeño fragmento de cuerda también se conservó. Y después, para la edad del bronce, son prácticamente desconocidos los restos de cestería y tan solo podemos citar el contexto sepulcral de la Cueva del Moro de Alins del Monte, en Huesca, con una atracción entre 5.300 y 4.425 cal bc. En todo caso, sabemos, y porque se ha repetido durante toda la jornada, pues de la escasidad de los restos conservados en evidencias indirectas. Y se ha nombrado muchas veces la necesidad de poder enfrentarnos al estudio de esta materialidad a partir de los recursos indirectos. Porque, por otra parte, sabemos muy bien y entendemos muy bien que la cestería y la cordería serían unos materiales utilizados desde muy antiguo. Entonces, que no tengamos datos muy claros, excepto algunos datos que, por ejemplo, el doctor Emilia Aura ya nos ha podido referenciar, o Susana Romero en su magnífica comunicación inicial nos ha podido referenciar. En todo caso, nos vemos abocados a poder inferir sobre los datos, los datos sobre cordelería o sobre... Perdón, no sé si me está llegando. Perdón. Sobre cordelería o sobre cestería a partir de otros dos elementos. Y en estos casos, las improntas que se dejan en los vasos cerámicos se han estudiado desde muchos puntos de vista a partir de los negativos que aparecen. Por ponerse dos casos, ¿no? Pues las improntas que aparecen en las partes basales de las cerámicas, que un conjunto de esos los hemos estudiado y los que vamos a hablar en profundidad. O, por ejemplo, la presencia de cerámicas campaniformes, cordadas, o con técnica cordada o técnica mixta cordada, que nos habla del uso de la cordelería, por ejemplo, para poder decorar las cerámicas. Las bases cerámicas con impronta, que son el caso que nosotros vamos a estudiar con más detalle, son muy abundantes en el nordeste de la península. Y, de hecho, este mapa ni mucho menos va a referenciar, no es nada exhaustivo, porque conocemos decenas de yacimientos básicamente de la edad del bronce, del bronce inicial, básicamente de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, donde aparecen vasos cerámicas con restos de improntas en su base. Aquí en rojo podéis ver los restos de cestería que aparecen de forma directa y después va a hacer alguna referencia de algunos de los improntas que aparecen en vasos cerámicos. La más antigua que conocemos está referenciada en la mina número 16 de las minas prehistóricas de Gabá y en la tesis de Silvia Calvo Peña estudia este fragmento donde aparece la impronta de un cesto en espiral y ella, después del estudio, determina que es que se utilizó un cesto para poder elaborar como molde, para poder elaborar. Y esto lo argumenta en base a las improntas también digitales, digitales de las manos del alfarero o de la alfarera, para producir la cerámica. En este caso sería el yacimiento más antiguo que tenemos la presencia de cestería en base a una prueba indirecta en el doldeste de la península. Los objetivos del análisis de nuestro estudio básicamente son los que se muestran en esta diapositiva. Aunque las evidencias de las vasijas cerámicas son relativamente frecuentes, no se ha enfrentado un estudio y normalmente sí que se citan. Normalmente se citan una impresión de la cesta en la parte basal de las cerámicas, pero los estudios publicados no han ido muchísimo más allá de describir que hay una impronta de una cesta o de un elemento tejido en el contacto de la cerámica. En el objetivo de nuestro trabajo es estudiar las impresiones de cestería sobre restos cerámicos que provienen de un yacimiento muy concreto, excavado de muy antiguo, de principios del siglo XX, del yacimiento de la edad del bronce. Estos materiales que vamos a estudiar son la edad del bronce, pero sí que esta cueva tiene una estratigrafía que proporciona cronologías un poco más amplias que seguramente del neonítico final a toda la edad del bronce. Y nuestro estudio se ha centrado básicamente en incidir sobre las técnicas de confección de la cestería en espiral, contribuir al conocimiento de las materias primas utilizadas, si se puede, y realizar inferencias sobre la función de las cestas. El estudio se ha planteado con una metodología amplia. El método de estudio de las improntas se fundamenta en el estudio tecnomorfológico de la impronta que ha dejado el cesto en la cerámica. El estudio tecnomorfológico de los fragmentos cerámicos. Y también el uso y el escaneo en 3D de las impresiones de las cerámicas como un elemento para poder realizar aproximaciones más certeras en base a mediciones precisas y para poder reconocer, por ejemplo, si los cestos, si las bases planas de cestería son las mismas, son diferentes, etc. Y finalmente la realización de un programa experimental que creemos que es imprescindible que nos ha permitido contestar preguntas relacionadas sobre la técnica, la función y el uso de diferentes tipos de plantas. El análisis de las bases de las cerámicas, que aquí veis una de las cerámicas, las improntas en cestería de la cova fonda, nos han permitido intentar reconocer qué técnicas de fabricación, tratamiento superficial, decoración, la observación visual para determinar qué parte de las vasijas donde se recuperan las impresiones. Se ha estudiado tecnomorfológicamente las cerámicas para poder reconocer las técnicas de la operación de estas cerámicas y también la comparación macroscópica de las impresiones para identificar entre los fragmentos y si las impresiones se podrían ser de la misma cesta. Hemos utilizado la generación de modelos en 3D. La aproximación a realizar positivos de estos negativos en la bibliografía, existe una extensa bibliografía de maneras de hacerlo. Se han hecho varias maneras, desde aplicar pastelina directamente sobre la cerámica, látex, resinas, etc. Nosotros hemos utilizado la generación de modelos 3D porque por una parte nos permitía tener una precisión muy clara de cuál sería el trabajo técnico de la cestería y por otra parte, estos modelos nos permiten generar mediciones extremadamente precisas y generar aproximaciones estadísticas para poder realizar similitudes entre estos textos. Y finalmente el desarrollo experimental. El desarrollo experimental ha sido un desarrollo experimental relativamente complejo, largo y se han querido tocar diferentes cuestiones. Se ha realizado una réplica de los modelos mediante el uso de variaciones técnicas del cosido en espiral que se ha podido determinar a partir del estudio de las bases de las cerámicas. Se han utilizado materias primas diversas y estas materias primas diversas, las que se han utilizado es en base a una interpretación de los negativos, pero también en base a la potencialidad que existiría alrededor del yacimiento en aquella época a partir de los estudios arqueobotánicos que conocemos. Se han utilizado diferentes materias primas y se han utilizado estos textos como tornetas, como tornetas, o sea, bases giratorias para la realización de las cerámicas, imprimiendo con fuerza en diferentes tipos de cerámicas para poder reconocer perfectamente cómo sería esta impronta. La muestra que hemos analizado proviene de un yacimiento que se llama la Coba Fonda de Salomó, que está entre Salomó y Vilameya en Tarragona, y es un yacimiento que de hecho se excavó, ya lo explicamos más adelante, se excavó desde principios del siglo XX, y estas improntas y otras muchísimas más ya las estudió Jordi Rubira y Por, en el 2006, en una publicación que existe, Jordi Rubira y Por es el antiguo conservador de prehistoria del Museo de Arqueología de Cataluña, y se enfrentó al estudio de estas improntas desde una perspectiva, no desde carácter tecnológico en relación a la cestería, sino desde otro punto de vista más relacionado con cuestiones más culturales e históricas. La Coba de Fonda de Salomó es una coba muy extensa, que tiene más de 200 metros de longitud, que hoy en día prácticamente está vaciada, no existen materiales, y donde las excavaciones arqueológicas que se desarrollaron a partir de 1896 provinieron de un ingente material arqueológico, entre los cuales vasos cerámicos, industria lítica, industria ósea, herramientas pulimentadas y hasta madera, porque era una cueva que aparecía muy desecada y apareció hasta madera. Los materiales que hemos reconocido es una excavación que tiene una estratigrafía, que os la mostramos, pero no sería muy general, y no están asociados a los elementos arqueológicos, no están asociados a un momento, a una estratigrafía concreta, y por eso hemos datado estos elementos arqueológicos que hemos estudiado, que son los elementos con impresiones de cestería, en la edad del bronce. De hecho, estos ocho fragmentos estudiados, que son la base del estudio de las improntas, estas improntas son extremadamente características de lo que nosotros denominamos en el nordeste de la península como el bronce inicial. De hecho, estas improntas de cestería se han sugerido, se han utilizado como un fósil director, de hecho, cuando se localiza un fragmento de cerámica, una impresión, muy probablemente estaremos situándonos en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Todas estas improntas se han estudiado utilizando la metodología, y ahora los resultados de este estudio os va a explicar Raquel Piqué. Descomparto la pantalla y doy la palabra a Raquel. Muchas gracias. Bien, voy a compartir, a ver si me... Aquí. Bueno, creo que veis la pantalla, ¿no? Bien, yo voy a presentar los resultados de este estudio que hemos realizado en este equipo de trabajo sobre fibras vegetales. Lo primero que hemos hecho ha sido analizar los propios fragmentos cerámicos para determinar cómo fueron elaborados. y efectivamente fue posible observar huellas del proceso de fabricación y se pudo determinar que las bases de... El proceso de fabricación consistió en, por una parte, realizar las bases y por otra parte la parte de la pared, aunque no se pudo llegar a determinar la técnica en que se elaboró esta pared, pero sí que se pudo ver los puntos de unión entre la base y la parte del cuerpo. Lo que permitió determinar que efectivamente las dos partes de la vasija fueron preparadas por separado y posteriormente unidas. Esto permitió ver que todas las impresiones están en la superficie externa de la base y que no se extienden hacia las paredes, con lo cual indican dos procesos diferentes de elaboración de ambas partes. Las huellas de la cestería no se presentaban en la misma intensidad en los diferentes elementos analizados. Como podéis ver en esta imagen, en algunos casos está muy marcada y en cambio en otros apenas está insinuada. Los objetos cerámicos fueron analizados, fueron inspeccionados para sacar algunos detalles, registrar algunos detalles del proceso de elaboración de la cestería, no sólo de la propia cerámica. Lo que hicimos fue una inspección visual de estos objetos cerámicos para detener un poco las dimensiones de los objetos. En los diferentes elementos que podíamos observar, en todos ellos era posible ver que estaban marcados los haces y también las puntadas de lo que serían restos, de lo que serían elementos de cestería en espiral cosida. Los dos elementos característicos de esta tecnología cerámica eran visibles en las improntas estas basales. Otros rasgos que pudimos determinar eran que aparentemente estas improntas basales presentaban un espiralado que se denomina abierto, o sea que los haces del cosido estaban bastante separados entre ellos. Asimismo, fue posible ver que las puntadas del cosido también presentaban ciertas características diferentes según las vasijas. De esta observación macroscópica de los elementos cerámicos y también de estos modelos tridimensionales que elaboramos a partir del escariado de las piezas, pues nos permitió generar unas hipótesis del proceso de elaboración de los elementos de cestería, que básicamente fue que se trataba de espiral cosida y de que pensamos que para conseguir este tipo de espaciado entre los haces de la espiral, deberían haber utilizado algún tipo de técnica del cosido característica que sería la que denominamos intrincada. Con estas medidas, con las medidas que observamos, pudimos ver que había ciertas similitudes entre algunos de los elementos de cestería impresos. Entonces, lo que hicimos fue analizar estadísticamente, medir con los modelos tridimensionales y utilizar estas medidas para hacer un análisis estadístico que pudiera determinar las similitudes entre las diferentes impresiones que analizamos. Este análisis estadístico se realizó en base principalmente del tamaño de las puntadas y de la anchura de los haces. Esto nos permitió observar que algunas de estas improntas presentaban una bastante similitud entre ellas, concretamente las que tenéis con los números 13.736, 13.951 y 13.949, eran bastante similares en lo que se refiere al tamaño de la puntada. Por otro lado, la 13.718 y la 28 también presentaban ciertas similitudes y la que quedaba totalmente separada de las demás era la 13.717, que es la que presenta las puntadas y los haces de mayor tamaño. Con todo esto, con las observaciones de las impresiones de la cerámica y los datos obtenidos a partir del análisis de los modelos tridimensionales, como ha dicho Toni, elaboramos una serie de réplicas experimentales utilizando diferentes materias primeras, diferentes materias primas y también diferentes técnicas de cosido. Voy a pasar rápidamente las diferentes réplicas que elaboramos. Voy a comentar un poco algunos de sus rasgos más significativos. Esta fue la primera réplica, por ejemplo. Es cierto que intentamos utilizar materias primas locales que sabemos que están identificadas alrededor de los yacimientos en los que trabajamos, pero también incorporamos otras materias primas que no son autóctonas de nuestra área de trabajo. Por ejemplo, la Sabalmino, que es la palmera enana americana, pero sí que presenta similitudes con algunas materias primas que sí que son locales en Cataluña. Por ejemplo, el palmito. No teníamos en ese momento disponible palmito, pero la palmera enana americana presenta características similares. En este caso, la primera réplica la confeccionamos utilizando la puntada siempre entrelazada. En la réplica 2 utilizamos carex péndula como materia prima para la puntada, mientras que para los haces utilizamos tallos de gramíneas. Y la técnica del cosido fue la puntada simple entrelazada. Para la réplica 3 utilizamos el esparto picado y esparto crudo. Esparto picado para la puntada y esparto crudo para el haz. Y en la técnica del cosido utilizada fue la puntada intrincada entrelazada. En este caso pudimos ver que según si se utilizaba para hacer la impresión de la arcilla, la cara trabajada o la cara no trabajada, obteníamos un resultado diferente en el negativo. La réplica 4 escogimos otra materia prima diferente. En este caso fue la corteza de roble y de zarzamora para hacer la puntada, mientras que en el haz utilizamos hojas secas de palma. Y en cuanto a la técnica utilizada fue la puntada intrincada entrelazada. Podéis ver como efectivamente se ven diferencias en la apariencia que tienen los diferentes elementos de cestería y también la impresión que dejan en la arcilla. En la réplica 5 utilizamos otra vez una especie exótica. Es la corteza de glicimia que presenta propiedades similares a otras cortezas que sí que crecen en nuestra área de estudio. Mientras que para los haces utilizamos el esparto picado. La técnica en este caso fue la intrincada no entrelazada. En la réplica 6, bueno, veis las diferencias que va mostrando. En este caso era la técnica la intrincada no entrelazada y en la puntada utilizamos carex, que es otra especie local. Esta es la réplica 7 que elaboramos utilizando esparto picado y esparto crudo. Esparto ya he dicho que tampoco crece en Cataluña, pero sí que crece en otros lugares de la península ibérica. Y el hecho de incorporar estas materias primeras un poco lo hicimos pensando que estos moldes pueden servir como referencia para otros casos de estudio diferentes. Aunque sabemos que en Cataluña, al menos para este periodo, no se utilizaba el esparto. Bueno, esta fue la última de las réplicas, la réplica número 8, que también la elaboramos con esparto y que la técnica utilizada fue la simple entrelazada. Bien, todas estas réplicas fueron comparadas con el material cerámico para encontrar paralelismos, similitudes que nos permitieran profundizar un poco más en la técnica de elaboración y también en la materia prima utilizada. Esta comparativa nos permitió ver que algunas de las técnicas que utilizamos en la elaboración de la cestería no presentaban ningún tipo de similitud con las muestras arqueológicas. Concretamente, las puntadas simples de la réplica 1 y de la réplica 2 no tienen paralelo, ni las puntadas ni los tipos de materia prima no presentaban similitud. Y sucede lo mismo con la réplica número 7, para la cual utilizamos esparto picado y esparto crudo, utilizando la técnica intrincada no entrelazada. Lo que se desprende de esta comparativa es que las principales diferencias que observamos o las especies que se nos agrupan o se nos separan en cuanto a similitud tiene que ver por un lado con el uso de la técnica de cosido intrincada, entrelazada o no entrelazada. O sea, no hay diferencia entre el conjunto de muestras que utilizaron estas técnicas. Es decir, no se puede apreciar diferencia en la impresión si en el caso de que la puntada utilizada haya sido o no haya sido entrelazada. Pero sí que se distingue bien entre las puntadas intrincadas y las puntadas simples. El resultado de la impresión sí que presenta diferencias bastante claras que permiten distinguir. Las diferentes técnicas. Y lo que sí que es interesante es que la diferencia que, otro tipo de diferencia que observamos no tiene tanto que ver con la técnica como con la materia prima. Y así, efectivamente, podemos ver cómo cuando se utiliza corteza, el resultado es muy diferente de cuando se utiliza gramíneas. Esto es lo que nos separaría, por ejemplo, las muestras 13.736 y 13.951 de la 28, 13.717, 13.949 y 13.950. Vamos a ver si lo puedo enseñar un poquito más con detalle. En este caso, es la única, la muestra, la réplica número 8, recordamos, es la única que hemos podido documentar que se utilizó la puntada simple. Y lo más característico de esta réplica, y que pensamos que coincide con la muestra experimental, es que la separación entre los haces no es muy pronunciada. Lo cual contrasta con los casos donde se ha utilizado la corteza, que serían estas, las réplicas 4 y 5, que pensamos que son similares a estas que tenéis aquí en la imagen, donde la puntada es intrincada y efectivamente se marca una clara separación entre los haces. En el caso de la réplica 6, también la puntada es intrincada, pero la diferencia es que la materia prima que se utiliza son herbáceas. En concreto, el esparto o una monocotiledonia que es el carex, que presenta características de maleabilidad diferente a la de la corteza y que podría tener este efecto. El tema de la materia prima es bastante complejo de identificar, como podéis imaginar, a partir de la huella que dejan en la arcilla, estos elementos de gistería. Lo único que hemos podido llegar a observar es el relieve que deja el elemento utilizado en la arcilla. Y que, en el caso de cuando hemos utilizado corteza, hemos visto que deja una huella lisa y ancha, mientras que cuando hemos utilizado herbáceas, esta huella presenta un estrechamiento en el lugar donde se une a la siguiente puntada. Esto es lo que ha discriminado estos dos grandes grupos de piezas de réplicas cerámicas. En cuanto a los haces, el poder identificar la materia prima utilizada ha sido más complejo, porque en la mayoría de las impresiones cerámicas no se observan estos haces, porque el cosido los oculta. Tan solo hay un caso, la pieza 13.736, donde podéis ver en la imagen, se presentan unas pequeñas marcas que están orientadas de manera perpendicular a las puntadas y que corresponderían a tallos de alguna herbácea de pequeño diámetro. Bien, ya un poco para comentar los resultados de esta experimentación, lo que podemos ver sobre el tipo de cestería es que... Es que se tratan probablemente de elementos bidimensionales, son elementos planos. Esto lo podemos deducir porque podemos excluir, por lo tanto, que pudieran ser moldes para producir la cerámica, porque no presentan estas evidencias en las paredes de estos elementos cerámicos, solo se encuentra la base. Y la otra característica de estos elementos bidimensionales es que debían ser elementos bastante flexibles, porque en todos ellos el espiralado es bastante abierto, excepto en uno de los casos que ya os he enseñado. Este espiralado abierto es el resultado de la utilización de la puntada intrincada en el cosido, que deja esta separación marcada entre los haces del espiral. En cuanto a la función de las piezas de cestería, de estas piezas de cestería, tradicionalmente se ha destacado la conexión entre la cestería y la cerámica, y la producción cerámica ya sea porque se ha propuesto que hayan sido utilizadas como moldes, o porque se ha considerado que pudiera haber sido la superficie de trabajo sobre la que se producían estos materiales cerámicos. En el caso que nos ocupa de los restos de la Cua Salomón, durante la experimentación que efectuamos, se trabajó diferentes maneras de moldear la cerámica, utilizando estos elementos de cestería, que nos ha permitido deducir que posiblemente se utilizaron como superficie de trabajo, como decía Toni al principio, como torneta. Aquí podéis ver dos ejemplos de resultado del moldeado de la arcilla sobre la cestería. Donde, yo lo veo a la derecha, no sé cómo... Raquel, disculpa, disculpa, Ana tiene problemas con el micro, y nos está pidiendo si puede ser que podemos finalizar la comunicación. Gracias. Sí, ya está. Solo para acabar, decir que la profundidad de la encronta depende de cómo se trabaja esta arcilla para iniciar la confección del elemento cerámico, pero también de que hay una intencionalidad en que esta se preserve, o sea, no se regulariza después de la superficie pasando la mano mojada con agua, o sea, que se dejan secar con estas marcas de la cestería. Pues ya está, lo dejo aquí. Solo quisiera destacar el potencial de las improntas cerámicas para estudiar las tecnologías de cestería y que creemos que, además, el programa experimental permite llenar estos vacíos de información relacionados con las tecnologías poco visibles arqueológicamente. Lo dejo, por lo tanto, aquí. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Raquel, Toni. ¿Me oís? Perfectamente. Genial, gracias. Es que hemos tenido algún problema de micro, perdonad. Muchísimas gracias. Bueno, recordad que podéis ahora formular preguntas a través del chat. Mientras, bueno, se anima, os avanzo a alguna cuestión. Habéis estudiado los materiales de la cova funda, como nos habéis mostrado. ¿Cuál es el desarrollo futuro de esta investigación? Y, bueno, ¿creéis qué puede aportar este estudio al conocimiento? Ya que en Catania, como habéis dicho, habéis comentado que hay numerosos casos de improntas cerámicas. No sé si quiero, puedo comenzar a contestar yo, si parece, Raquel. Bueno, a mí me se viene a la cabeza es que nosotros hemos estudiado un conjunto muy pequeño de materiales de un yacimiento muy concreto, pero sabemos perfectamente que las improntas de cestería en las bases, en los vasos de la edad del bronce, son muy numerosas en el adolescente de Cataluña pero en otros lugares de la península. Esto quiere decir que una aproximación utilizando estas técnicas nos permitiría reconocer, igual, técnicas de elaboración cestera, nos permitiría reconocer o diferenciar posibles materias primas en materias diferentes y podríamos reconocer en base a las, ahora me imagino, estoy hablando, pensando en voz alta, podríamos igual reconocer diferencias geográficas en base a usos diferentes de materias primas, tan solo estudiando las partes indirectas. Yo creo que este es un pequeño paso en el estudio de las improntas, utilizando una metodología que se puede implementar en otros conjuntos y que puede resolver cuestiones como las que te he comentado. Quería también que comentaseis el papel que ha tenido la arqueología experimental en este estudio. Es que no escucho muy bien a Ana. Perdona Raquel, quería también que comentaseis el papel que ha tenido la arqueología experimental en este estudio. Bueno, ha sido fundamental porque nos ha permitido ir un poquito más allá de decir que esto es cerámica en espiral, que esto tal vez a simple vista ya se veía, sino que hemos podido ensayar diferentes técnicas que, bueno, si no hubiéramos tenido contado con la experteza de Ana Ohms, que es nuestra experimentadora en cestería, hubiera sido imposible que hubiéramos podido deducirlo solo observando las huellas. O sea, el replicado experimental es fundamental para contrastar cualquier hipótesis que pueda surgir la observación de estos materiales. También para plantear las limitaciones de hasta dónde se puede llegar. Gracias Raquel. Por último, bueno, parece ser que el chat a estas horas ya llevamos una jornada intensa. Bueno, ahora veo que Noelia Calduc nos dice, tengo una duda para que me la resuelva Raquel Toni. Viendo la decoración en la cestería en la ponencia del doctor Eduardo Jodi, me hace pensar si estas fibras vegetales se podrían teñir como las fibras animales, como es el caso de la lana. Si fuera así, también se podría ver al realizar los estudios analíticos. Bueno, esto tal vez podría contestarlo a Ana Ohms, pero no sé si está aquí, porque ella ha estado experimentando precisamente con cómo teñir las fibras vegetales para la cestería. Y bueno, veo que alguien contesta por el chat, que también se pueden teñir efectivamente y con diferentes métodos, ya sea sumergiéndolos o, bueno, yo no soy experta en el tema del teñido de las fibras vegetales, pero por supuesto se pueden teñir con diferentes metodologías, utilizando además plantas que tienen estas propiedades tintorias. Por ejemplo, la rubia, que es una planta que crece en nuestro entorno más inmediato. Mariona, como decías, nos contestaba que hay diferentes mordientes y tintes vegetales, pero tampoco es una experta. Ana Ohms sí que nos está acompañando, no sé si a través del chat quiere hacer alguna aportación. Noelia continúa aquí en las muestras que han salido en los yacimientos. No sé qué quiere decir con la pregunta. Sí, Noelia, si nos puedes aclarar vía chat. Ah, exacto. Vale, salen estos teñidos en las muestras. Bueno, en los yacimientos que hemos estudiado, el material está muy alterado y no vemos estos teñidos. Pero puedo decirte que en Cueva de los Murciélagos, que es un caso muy conocido, que es de cronología neolítica antigua, allí sí que se han conservado las fibras teñidas de los textos que se recuperaron en la cueva. No se sabe qué tipo de elementos se utilizaron, qué tipo de tintes vegetales se utilizaron, porque sí que están en proceso de estudio estos materiales. Pero ahí se pueden observar decoraciones geométricas, que de hecho cuando veía las que presentó Eduard Jolie me hacían pensar mucho en estos decorados murciélagos también. Perfecto, gracias Raquel. Parece ser que ya el chat no está más dinamizado. Si os parece, como nos pasamos unos minutos, damos... Mira, ahora, bueno, doy paso a Vicente Marí, que dice que en Ibiza se tenía esparto sumergiéndolo en mostro de uva mientras fermenta. Sí, la fermentación creo que es uno de los métodos que están en el objetivo de la experimentación futura. Gracias. Bueno, como os decía, nos pasamos unos minutos. Si os parece, damos por finalizada esta ponencia. Gracias Raquel, gracias Antoni. Gracias Raquel, gracias Raquel.